Cracks, Erling Haaland se queda en el Borussia Dortmund. Erling se queda un año más. Él está totalmente de acuerdo, lo veo cada día y puedo decir que se identifica completamente con el club. Dijo Sebastián Kehl, directivo del Dortmund a Sky Sports. Eso queda claro, pero ustedes saben que alrededor de Haaland los rumores se mantendrán. Y el diario ASD dice que la permanencia del noruego en el Dortmund cumple con lo esperado por el Real Madrid. Que se esperaría a que termine la próxima temporada para ir por su fichaje. Con Haaland un año más en Alemania, el Madrid podría ir entonces este verano por su otro gran objetivo, Kylian Mbappé. Esta información dice que las negociaciones por ambos jugadores irán cambiando conforme avancen las semanas. Pero hay algo seguro, Florentino los quiere a los dos de blanco. ¿Ustedes qué creen que pase? Y ya saben, si quieren estar siempre muy bien informados, suscríbanse a su canal favorito. Este domingo volvimos a ver ese gran duelo entre Messi y Cristiano Ronaldo, con ambos marcando dobletes para hacer ganar a sus equipos. Esta temporada son, hasta el momento, los máximos goleadores de sus ligas. Messi lleva 28 en el campeonato español, mientras que Cristiano Ronaldo suma 27 en la Serie A, a tan solo uno del argentino. La pulga volvió a anotar de tiro libre y consiguió su gol número 56 de esta manera. 50 con el FC Barcelona y 6 con la selección argentina. Con este gol, Leo Messi está a tan solo un gol de alcanzar a otro gran jugador. ¿Adivináis a quién? Pues sí, a Cristiano Ronaldo, que ha marcado 57 goles de falta a lo largo de su carrera. 47 con clubes y 10 con Portugal. Y hablando de rivalidades, aunque esta quizás sí un poquito más intensa o agresiva, el Inter de Milán es el campeón de Italia. Y por esto, Lukaku publicó una foto en sus redes sociales con el siguiente mensaje. El verdadero dios ha coronado al rey. Ahora inclínate, rey de Milán. Esto en Italia fue interpretado como una indirecta a Zlatan Ibrahimović, con quien Lukaku tuvo un fuerte enfrentamiento esa temporada y que, como sabemos, no duda en llamarse a sí mismo como un rey odios. Cracks, ¿qué les parece? Cracks, Gianluigi Donnarumma no le está pasando bien en los últimos días. Y es que luego de que se dijera que no renovaría con el Milan, se rumoró que la Juventus o el Paris Saint-Germain podrían ser su próximo equipo, cosa que, obviamente, a la afición rossoneri no le gusta. Por esto, los ultras fueron al entrenamiento a reclamarle a Donnarumma y pedir al club que no haga jugar a Gigi contra la Juve si no renueva. Esto porque algunos creen que puede favorecer al rival. Pero, como te contamos en titulares, Donnarumma salió a dar la cara y habló con los aficionados radicales. Quiero quedarme en el Milan y decidiré yo. No hay nada con la Juventus. Esto fue lo que dijo el portero. Las noticias breves que tienes que conocer sí o sí en corto. En Holanda, el Ajax se colocó campeón. El equipo de Ámsterdam logró su título número 35 de la Eredivise. A falta de dos partidos en Rusia, el Zenit se coronó como campeón por tercera vez consecutiva. El London Evening Standard dice que el Milan estaría interesado en fichar a Tammy Abraham del Chelsea. El diario Az dice que el Atlético de Madrid le preguntó a Lucas Vázquez si no le interesaría ser colchonero, a lo que él, todavía jugador del Real, se negó. El Arsenal vigila a Ives Vizouma del Brighton, por quien podrían hacer una oferta, informa el Daily Star en Inglaterra. Vamos a verlo hoy y mañana tomaremos la decisión. Necesitamos verle hoy. Dijo Mauricio Pochettino sobre si Mbappé jugará o no contra el City. Cracks, les... Parece que la Liga Española ya nada más es de tres. El Sevilla estaba ahí metido, pero el día de hoy cayó en casa ante el Atlético de Bilbao con gol al 90 de Iñaki Williams. Yo creo que ellos dijeron, empate, híjole, se va a complicar. Pues no, se quedan sin puntos. Y esto, como te digo, pues ya yo creo que va a dejar la carrera de tres nada más. Por cierto, hablando de estos tres que van en la pelea, se reunieron hoy los jugadores del Barça en la casa de... Messi. Dícenles que es así como una reunión de vamos muchachos, nosotros podemos, vamos con todo para ganar el campeonato. E incluso se escucharon algunos gritos ya que estaban festejando campeones y eso, ¿no? Bueno, ahí se escuchan. Así, exacto, así. Y hay otro equipo que está buscando un campeonato. Este es muy importante, es la Champions League. Femenil es el Barcelona. En la semifinal derrotaron al PSG Femenil y estas son algunas de las reacciones de las protagonistas. Es verdad que ellas las dos primeras veces que llegan nos hacen gol. Las hemos tenido, hemos podido pasar, pero bueno, pues no queda más que felicitar al Barcelona. Y creo que es lo que nos merecemos. Portemos mucho tiempo trabajando para estar en esta final, ¿no? Oigan, y la final se va a hacer este próximo 16 de mayo. Chelsea contra Barcelona en Suecia. Va a estar buena. Y cracks, los dejamos con esta buena información de todos los días. Ya saben que aquí abajito les dejamos los links para que vayan a seguirnos y vean todos los videos que tenemos para ustedes. Por cierto, ¿te acuerdas, Leslie, que hace poquito salimos aquí con una caja de PlayStation 5? Ah, sí. Mañana. Mañana les vamos a anunciar. Para que sean atentos. Cómo se lo pueden ganar. Y Manu, nosotros nos vemos en el próximo video. En el próximo video.